Vamos a iniciar el tema del día de hoy. Videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Vamos a continuar, amados Sahin, porque esto ha quedado un poquito pendiente debido a administrar las fiestas y demás. Porque todo es Torah. Vamos a ir al libro de Devarim, de Euteronomio. Y vamos a recapitular entonces, volver a retomar los estudios. Yo ya quisiera terminar, pero no nos hemos atrasado en cuanto que hemos ministrado Torah. Porque si no se ministran las fiestas, entonces no se entendería. Capítulo 12 de Devarim. Recuerden, en la medida de lo posible, iré interrumpiendo de lo necesario, más bien, iré interrumpiendo a nuestro amado Ajkele, no por irreverente, sino para ministrar la palabra. Capítulo 12, ¿lo tienen todos? ¿Listos? Aj, de Bacashah. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Yahweh, el Elohim de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella. Todos los días que vosotros vivierais sobre la tierra, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Hago un paréntesis, lugares altos. Si tú recuerdas cada tefila que hacemos, sobre todo los miércoles, ato todo poder de las tinieblas de los lugares altos. Y es que es esto, en los montes, si tú ves ahora, pues ponen cruces, viene siendo lo mismo, o estatuas de sus ídolos, etc. Entonces, esas potestades son las que están gobernando. Por ejemplo, si hay una población acá, hay un monte acá y hay un monte acá. Sabemos cómo trabajan los brujos, y eso jamás ya les reprenda. Entonces, ponen ciertos ídolos para que ellos estén, las potestades demoníacas, estén gobernando esa población. Entonces, cuando nosotros vamos a ministrar Torah a otro lado, lo primero que tenemos que hacer es atar lugares altos. Ahora, no se trata solamente de ir físicamente, sino en lo espiritual. El Eterno nos da la autoridad, bendito es Yahshua Mashiach, para que atemos a distancia. Yahshua Mashiach dijo que todo lo que atemos en la tierra será atado en los Shamaín. ¿Está? Y que todo lo que desatemos en la tierra será atado en los Shamaín. ¿Está? Entonces, se cumple. Ahora, una de las maneras de llegar a más almas, porque es Yahshua Mashiach el que las agrega, es hacer esa oración. Esas oraciones las hago tres veces al día, todos los días, y mínimo tres veces al día. Abba, que todo, yo ato todo poder del diablo, todos los lugares altos, todos los dioses falsos, en el nombre bendito, en el nombre bendito, en el nombre bendito, en el nombre de Yahshua Mashiach, en el nombre de Yahshua Mashiach, ahora en el nombre de Yahshua Mashiach, ahora en el nombre de Yahshua Mashiach. Y entonces, de esa manera, entonces, se fueron rompiendo barreras por la inmensa rajem del Eterno. Es muy importante hacer eso. Recuerden, en la Tanakh nos marca que muchos reyes de Israel se desviaron y fueron en pos de dioses ajenos y ellos pusieron todas las abominaciones, signos del Zodíaco y demás en los lugares altos. ¿Ya lo revisaron? ¿Sí? ¿Lo han leído? ¿Sí lo han leído? Entonces, eso tiene una profundidad muy fuerte porque es una legalidad satánica. Yahshua Mashiach reprende todo eso. Y debajo de todo, Álvaro Frondoso, si tú revisas el audio de la Navidad en las fiestas paganas, en la página www.soypaz.mx, vas a encontrar que ellos hacían sus sacrificios, sobre todo cerdos, y se los comían precisamente el 24 a 25 de diciembre. Entonces, todo tiene un porqué. Hay que estudiar más audios, más audios de la página, aprenderemos más y más rápido. Y las dudas se van a disipar. Por eso la orden es sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo Álvaro Frondoso. Entonces, vale la pena que vuelvan a escuchar otra vez el audio Fiestas Paganas y ahí explico sobre la Navidad. Sigue con el 3. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y reeréis su nombre de aquel lugar. Ya vimos que eso está en Deuteronomio 7.25. Aquí hay otra referencia, probablemente Tutanáj. Pero hay que quemar todo eso, hay que quemar todo eso. Tú que eres nuevecito, amado Aji, que estás descubriendo tus raíces hebreas, entonces, si tú vienes directamente del catolicismo, hay que romper toda imagen de idolatría. Y si tú vienes del cristianismo, hay muchas cosas todavía que se manejan en el cristianismo que no son correctas, yo diría prácticamente todas, empezando porque no se menciona el nombre verdadero ni se guarda el día a Kadosh, que mandó él a Abak. Entonces, es importante que todo lo que tengas en tu casa, que sea motivo de anatema, de maldición, lo quemes. Vamos con el 4 y el 5. No haréis así a Yahweh vuestro Elohim, sino que el lugar que Yahweh vuestro Elohim escogiera entre todas vuestras tribus para poner ahí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Ahora, el Eterno, pongan atención a este verso como que nos queda a nosotros. El Eterno permitió que se levantara esta congregación. En esta congregación se menciona el nombre correcto, Yahweh, Yahshua Hamashia, se guarda el día correcto, Shabbat. Entonces, la obligación de la casa de Judá o de la casa de Israel, yo diría las dos, es si el Eterno permitió levantar este lugar, que la gente se venga a reunir acá. ¡Aleluya! Ahora, que vienen de tan lejos otros hermanos, aquí ya hay hermanos y hermanas de otros países, entonces, para la fiesta de Sukkot, bueno, si el Eterno le plació hacer aquí, bendito es su nombre, él está llamando a sus hijos. Sigue con el 6. Y ahí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Ahora, sobre esto voy a ministrar si es que me da tiempo, porque hubo muchas, hay muchas preguntas sobre el mácer, sobre el diezmo, vamos a ver eso si nos da tiempo hoy mismo, yo creo que sí. Entonces, aquí no vamos a hacer sacrificios, ya lo entendimos por qué, o sea, sacrificios de paz, de shalom, no lo vamos a hacer porque estamos, no hay betramitash, no hay templo, entonces, la sangre sería, seríamos culpables del derramamiento de esa sangre. Pero lo que sí podemos hacer todos y es nuestra obligación es diezmar y ofrendar. ¿Para qué? Para que la obra siga adelante. Aleluya, homen, siga. Es que realmente el Eterno nos ha bendecido, entonces seríamos unos egoístas y unos mezquinos no darle al Eterno lo que se merece. El Rey David dijo, de lo que tú me das, te doy. No le damos nada, todo es de él, bendito es él, Yahweh es su nombre. Sigue, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que viene parece. Ahora pongan mucha atención, a ver todos el ocho por favor, homen. Bueno, esto a qué se refiere, miren, ciertamente cuando, cuando no se ministra la Torah bien, entonces la gente hace las cosas como bien le parezca, pero vamos a ir poniendo en claro qué corresponde a cada quien en ministerios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces del ocho pongan así en sus apuntes amados ajín, sólo sacrificios como manda la Torah, sólo sacrificios como manda la Torah. A ver, cuando pueda continuar me dicen un homen, ahora véanme tantito, miren, dice el ocho, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, ¿por qué? Porque iban en proceso, estaban en el desierto y había muchas cosas que todavía no estaban bien. Aquí lo dice, entonces, analicemos esto, muchos supuestamente descubren sus raíces hebreas y vemos congregaciones con, que las mujeres usan talit y usan pantalón, eso está mal, ellos están haciendo conforme a ellos les parece, pero no están haciendo la voluntad de la vaca 2. Otros, en otra congregación usan kippa y zipsip, pero están incircuncisos, entonces que equivale al verso 8, cada quien hace lo que le viene en gana, por así decirlo, lo que bien le parece, pero no lo que le parece al eterno, entonces vamos a hacer las cosas conforme le parezca a la vaca 2. aleluya, ahora ese bello grupo, este bello grupo, este bello grupo, todos allá, amados ajín, empezando por mí, tengo que ponerle ejemplo, no voy a hacer las cosas como a mí me parezca, sino como al eterno le agrada, ¿lo vamos a hacer así? Aleluya, sigue por favor, aj, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Yahweh vuestro lojín, mas pasaréis el jardín y habitaréis en la tierra que Yahweh vuestro lojín os hace heredar y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Eso es muy importante, pero desgraciadamente Israel se desvió y ahorita está rodeado de enemigos, entonces nosotros estamos rodeados de enemigos, pero que no le abramos una puerta al diablo para que nos haga daño, reprendemos eso en el nombre bendito de Yahshua, a Mashiach. ¿Recuerdan, amados ajín, estamos, recuerden, estamos en los 10 días temibles, ayer lo demostré con Naval, estamos en los 10 días temibles, estos 10 días somos puestos a prueba todos, mucho cuidado porque ahorita hay cosas muy fuertes entre los mismos hermanos, entonces, cosas que, vamos, no quiere decir que por un pecado te vaya a poner a prueba el eterno, porque eso entonces sería, lo que sería ahí es un castigo de la vaca 2, no, a lo que voy es que un hombre muy santo o una mujer muy santa, lo estoy diciendo así para que se entienda, un hombre muy santo va a ser puesto a prueba, si se entiende, no quiere decir que porque peque, sino porque está buscando la santidad, va a ser puesto a prueba, a ver, repite conmigo, porque estoy buscando la santidad, seré puesto a prueba, de eso ya les habló el saquen hoy en la mañana, no es porque te portes mal, más nos vale no portarnos mal, porque así aún, portándose bien, el eterno nos prueba, ¿para qué queremos un castigo? ¿queda claro? ¿si queda claro? todos somos puestos a prueba, todos, todos, algunos no se asusten, no pongan esa cara, algunos de una forma, otros de otra, unos de una forma, otros de otra, otros, como un servidor, ya pasé muchas pruebas, y a muchos de ustedes les consta, y pruebas tremendas, pero bendito es Yahweh, aquí seguimos, aleluya, entonces cuidado con buscarse un latigazo en estos 10 días temibles, que nos ponga a prueba es otra cosa, hermanos preciosos, preciosas en el eterno de Yahshua Mashiach, porque eso nos lleva a crecer en emunaj, en fe, en santidad, etc., ¿si queda clara la diferencia? si, y al lugar que Yahweh vuestro Elohim escogiere, para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubieras prometido a Yahweh. Bueno, no vamos a traer aquí vacas y degollarlas, ¿verdad? decir, miren, pongan mucha atención, yo puse un video de lo que desgraciadamente hacen nuestros hermanos, algunos, de la casa de Judá, degollando gallinas y pasándose sobre la gente, ¿si se acuerdan de ese video? esos sacrificios no están en la Torah, esos lo hacen los santeros, los brujos, los paganistas, los satanistas, a eso se refiere, como cada quien le parece, a ellos les parece bien eso, eso está reprobado por la Torah, pero lo que si nos toca entonces es traer los diezmos, ahora pongan atención, voy a después hablar sobre los diezmos, pero voy a dar una adelantadita, muchos dicen, bueno, ahorita no hay levitas, entonces como no hay levitas, no hay que diezmar, no, es que desgraciadamente mucha gente viene dañada del cristianismo y entra al mesianismo y no sabe que hacer, dice, si diezmo se lo roba el pastor, etc., o el roe, o el que esté encargado de la obra, todavía no había levitas y Abraham dio el diezmo a Melquisedec, ¿está? ¿quién era Melquisedec? Shem, el hijo de Noach, él ministraba ya Torah en Yerushalay, entonces pongan atención esto que no les suene a cuento, saca las cuentas para saber que todavía vivía Shem, ¿queda claro? de ahí sale el espíritu antisemita, Shem, la idea es esta, Abraham dio los diezmos a Melquisedec, siempre ha habido gente que ministra Torah, el Eterno nunca ha dejado al pueblo o al menos esta tierra sin profetas, sin que alguien esté atalayando, ¿por qué le dio los diezmos? Y le dio los diezmos del botín, que Abraham recogió de la batalla con los cinco reyes, ¿es así? ahora Yacob dijo, pero eso lo encontrás en las parashot de la página de internet de JosuePaz.mx dijo, si Elohim me bendijere, daré los diezmos, él no estaba negociando con el Elohim de Israel, ¿a quién dio los diezmos? Siempre era alguien que ministraba Torah, ¿queda claro? ¿va quedando claro? Ahora, sigue, entonces la conclusión es esta, bueno, ¿no vamos a diezmar porque no hay levitas? ¿no vamos a diezmar? Entonces, si Abraham, ¿por qué diezmó? Todavía no había levitas. El hecho es este, los levitas, recuerden que fueron llamados por Elohim como su heredad, los tomó por los primogenitos. ¿Por qué? Porque ellos se pusieron del lado de Yahweh a través de Moshe cuando fue la adoración del becerro de oro, eso ya lo ministré, ¿de acuerdo? O mensiga, y os alegraréis delante de Yahweh vuestro Elohim, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas y el levita que habite en vuestras poblaciones por cuanto no tiene parte ni idea con vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Yahweh escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Ahora, pongan atención, del verso 14, fíjense muy bien, aquí vamos a analizar con mucha sabiduría, no vamos a decir barrabasadas, sino que en el lugar que Yahweh escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Ahora, pongan del verso 14, amados Sajín, número uno, en el desierto, ahí ofrecían, estaba el Mishkan en el desierto, número dos, en Shilo, para los que estudiaron Torah, ¿saben a lo que me refiero? Sí. A ver, cuando estuvo el Mishkan en Shilo, ¿qué época más o menos fue? ¿Quién vivía por esos tiempos? Fuerte, Samuel. Es ahí donde entonces llega la mamá de Samuel, ¿cómo se llamaba? Y entonces empieza a orar, entonces el Mishkan ya estaba en Shilo. Sí. Número tres, en la ciudad de Nof, número cuatro, en Gibón, ¿vamos bien? Número cinco, hasta la construcción del Bet-Kamidash. En el desierto, Shilo, Ciudad de Nof, Gibón, y entonces hasta la construcción del Bet-Kamidash. Ahora, vamos a profundizar después en eso, pero lo que sí anoten, por favor, amados a Ginés, cuatrocientos ochenta años, se utilizó el Mishkan portátil, por así decirlo, o sea, que era llevado, desarmado y llevado. Cuatrocientos ochenta años se utilizó el Mishkan portátil. Ponlo así para que lo entiendas después. ¿Va quedando claro? Sí. Ahora, nada más el 15, ah, o me. Con todo, podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo. Según la bendición que Yahweh Tolojim te haya dado, el inmundo y el limpio la podrá comer, como la de gacela o de siervo. Ahora, hago una aclaración aquí. El venado, anótenlo, el verso 15, venado y gacela son kasher o kosher. Pero, anótenlo así, tal cual, pero no son aptas o aptos para ofrecer sacrificios. Me dicen, no, men. Porque no son domésticos. Fíjate, el Eterno no dejó nada, bendito es él, nada libre, no, o sea, me refiero, nada suelto. La podrá comer como la gacela o el siervo. Entonces, ¿se puede comer el venado y la gacela? Sí se puede comer, pero no son aptos para el sacrificio, porque no son domésticos. Y lo que marca el Eterno es que los animalitos que fueran para el sacrificio fueran domésticos. ¿Omen? ¿Sí? ¡Aleluya! Sigue con el 16, Aj. Solamente que sangre no comeréis. Sobre la tierra la derramaréis como agua. Eso lo hemos ministrado muchas veces. Y ahorita vamos a entrar entonces a ciertas cosas que son muy importantes. Sigue con el 17, ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos. Entonces en el caso mío yo soy médico, yo no soy granjero, no puedo ofrecer granos ni nada de animalito ni nada, pero eso no me exime, o sea, no quedo exento de no diezmar. Tengo que diezmar. Además no lo hago con oposición de mi corazón, sino lo hago con mucho gusto al Eterno porque Él es bueno. Bendito es Él. Además es un mandamiento. El 18. Esto es muy importante y desgraciadamente no se ha entendido bien porque hasta la fecha no entendemos lo que es el Maser Rechon, el segundo Maser y el Maser de cada tres años, pero si el Eterno lo permite nos vamos a apurar ahorita y ya quedará aclarado todo. ¿De acuerdo? Sí. ¡Aleluya! Bueno, ahora, del verso 19 dice, ten cuidado de no desamparar a la levita en todos tus días sobre la tierra. A ver, anoten por favor 19. Los Kuanin y los Levim su trabajo es espiritual. Entonces, ya lo sabemos, ellos fueron llamados para ministrar el corazón de nuestro Elohim Yahweh e interceder por el pueblo, estar sirviendo al pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como su trabajo es espiritual, tienen derecho, tienen derecho a comer sobre lo que el pueblo ve en diezmo. Verso 20 y 21, Omén. Cuando Yahweh tu Elohim ensanchare tu territorio, como Él te ha dicho, y tú dijeres, comere carne, porque deseaste comerla, conforme a lo que deseaste podrás comer. Si estuviera lejos de ti el lugar que Yahweh tu Elohim escogiere para poner ahí su nombre, podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Yahweh te hubiera dado, como te he mandado yo, y comerás en tus puertas, según todo lo que deseares. Aleluya, el Eterno es bueno. Ahora, del verso 21, entonces, sabemos que debe de ser bajo la Torah, el desangrado, y todo lo demás, Shejitá, Shejitá, Shejitá. Y luego, doy una adelantada sobre el verso 23, y ahorita vamos para allá, es Melijá, que es el salado. 23, Melijá, salado. Ahora, ¿se ya notaron, amados? Ahora, vamos con el 22 y 23, Aj. Lo mismo que se come la gacela y el ciervo, así las podrás comer, el inmundo y el limpio podrán comer también de ellas, solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. Eso ya lo hemos ministrado bastante, entonces, a ver, pongan esos apuntes, amados, Ají, juntos, podrán comerlos. ¿Qué es eso de juntos podrán, porque así está en el original, juntos podrán comerlos? Entonces, pueden poner punto y coma, amados, Ají, como cualquiera, anótenlo tal cual, como cualquier comestible que no es sagrado. ¿Cómo, cómo es eso? Bueno, que podían matar y comer, aunque no fueran, porque no eran, eran para comer, no eran para sacrificio, no sé si va quedando más claro. Sí, sí, porque aquí tenemos hermanos que tienen pollos en sus corralitos, ahí en sus mismos hogares, pues ellos pueden comer de ellos, no es ningún pecado, porque, vamos, no son sagrados, a lo que se refiere es, aunque es kosher, me refiero que, no fueron ofrecidos, en el Betamidash, etcétera, etcétera, pero son, son animalitos que se pueden comer. Ahora, vamos a seguir adelante, sigue leyendo. No la comerás, en tierra la derramarás como agua. Recuerden lo de, lo de la sangre, que no hay que comer sangre. Cinco, veinticinco. No comerás de ella, para que te vaya bien, a ti y a tus hijos, después de ti, cuando hicieras lo recto, ante los ojos de Yahweh. Entonces, es muy importante que nos guardemos de que comemos, es muy importante que nos guardemos de que comemos. Somos lo que comemos. Mira los impíos, comen cerdo, y cómo se está comportando la humanidad. Veintiséis. Pero las cosas que hubieras apartado, y tus votos, las tomarás, y vendrás con ellas al lugar que Yahweh hubiera escogido. Eso es otra cosa, ¿verdad? Exactamente, si ya fue consagrado para Yahweh, entonces eso es otra cosa. Veintisiete. Y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre, sobre el altar de Yahweh, tu Elohim, y la sangre de tus sacrificios, será derramada sobre el altar de Yahweh, tu Elohim, y podrás comer la carne. Aquí es muy diferente, entonces, si un animalito, a ver, para que vaya quedando más claro, para los que no han entendido, si un animalito, es kosher, sí, pero no fue consagrado, entonces se puede matar, la sangre se tira en la tierra, etcétera, pero en el caso de que ya fuera consagrado, dice veintisiete, y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre, sobre el altar, de Yahweh, tu Elohim, ¿por qué? Porque ya fue consagrado, si se va entendiendo, y la sangre de tus sacrificios, será derramada sobre el altar, no sobre la tierra, de Yahweh, tu Elohim, y podrás comer la carne, esa es la diferencia. Verso veintiocho, Guarda y escucha todas estas palabras, que yo te mando, para que haciéndolo bueno, y lo recto, ante los ojos de Yahweh, tu Elohim, te vaya bien a ti, y a tus hijos, después de ti, para siempre. A ver todos el veintiocho amados, con gozo, Amen. Aleluya, entonces vamos a hacer lo que el Eterno demanda, lo que el Eterno quiere, no lo que a nosotros nos parezca bien. Ahora, anoten esto, por favor, les va a servir, nos va a servir a todos. No siempre, lo que considera, la persona, como bueno, vuelvo a repetir, no siempre, lo que considera la persona, como bueno, es correcto. Cuando acaban de anotar, me dicen un Amen. A ver, lean todos esa frase, Amen. Ahora, pongan punto y aparte, ni lo que creemos correcto, es bueno, ni lo que creemos correcto, es bueno, sino lo que manda, el Ojim. Me dicen un Amen. Ahora, lean la segunda frase, amados, por favor. Amen. En estos últimos días, he tenido que tomar muchas decisiones, entonces, si yo tomo decisiones arrebatadas, puedo cometer un error, entonces digo, no, no, mejor me voy, oro, me encierro, ayuno, o si no voy a ayunar, oro, en un momento dado, oro, y hasta que el Eterno me da la respuesta, y entonces ya hay shalom en el corazón. Porque si tomamos decisiones arrebatadas, cometemos todos muchas sorpresas, exando por mí. Necesitamos la ayuda de nuestro Ojim. Tenemos que ser humildes ante ello, porque, si no, entonces pecamos de orgullo. Sigue, por favor, hasta el 31. Cuando Yahweh tu Ojim haya destruido delante de ti las naciones, a donde tú vas para poseerlas, y las heredes, y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Yahweh tu Ojim, porque toda cosa abominable que Yahweh aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas, quemaban en el fuego a sus dioses. Tremendo, y eso después lo hizo Israel. ¿Cómo puedes imaginarte eso? Hoy en la mañana el saque nos ministraba sobre la asimilación. A ver, pero analicemos la palabra, pongan mucha atención, asimilación. ¿Qué quiere decir asimilación? Esta botella es similar a otra que tengo allá en la oficina pastor. Es similar. No es la misma, ni es igualita, pero es similar. Eso es asimilación. Que la persona se trate de aparecer o de parecer como la otra. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Tú no tienes por qué asimilarte al judaísmo ortodoxo. A ver, ¿ahora qué es eso? Yo no tengo que parecerme a un judío ultraortodoxo. Yo creo en el Mashiach. ¿Sí me entienden? Entonces no hay ninguna obsesión de parecerme a un judío ortodoxo. Y ya. Y no sufro. Pero muchos que quisieron parecerse o asimilarse. Sí se entiende, ¿verdad? Es entrar de. Entonces, sufrieron fracasos, trastornos, como no estaban bien cimentados, y ahora son goyín, que nunca dejaron de serlo. A nivel mundial. Entonces, ayer el Moren, estuve platicando con el Moreno Hag una hora, y él me decía, Roe, aquí en la congregación, dos jóvenes se presentaron y me dijeron, nos vamos a esta congregación porque no creemos que Yahshua es el Mashiach. Y entonces, el Moreno Hag les dijo, siéntense. Perfecto. ¿Ustedes creen que Yahshua no es el Mashiach? No, no creemos. Perfecto. Entonces se van a ir. Pero antes, me van a presentar un estudio, cada uno, de la perspectiva judía ortodoxa, de quién es el Mashiach. Si se fijaron, fue sabio el Moreno. A ver, tú me vas a presentar un estudio de la perspectiva judía ultraortodoxa, de quién es Mashiach. Y pusieron los dos una cara, no sabían nada, ni saben nada. ¿Sí? ¿Quedé claro? Entonces el Moreno fue bastante claro en esto, en la enseñanza, de que no saben nada y entonces se quieren asimilar porque quieren parecerse, pero nada más es en el ridículo. Bueno, bendito es Yahweh que esos jóvenes recapacitaron y se quedaron en la congregación. ¡Aleluya! Si no nos atrapa la religión, los hace pedazos con tanta cosa rabínica, estoy hablando claro porque miren, a ver, voy a hablar algo que no he hablado, ahora lo voy a hablar, va a dar redundancia. Judíos ortodoxos me invitaban a que yo me volviera como ellos, ahora ya lo sabes. No, yo no tengo por qué asimilarme a ellos. Ellos tienen que venir a Yahshua Hamashiach. ¿Se me entiende? No, no, usted es que así, usted es que así, sí, pero no, yo no, se acabó. Qué tremendo, no, para ellos fue como una bofetada, de hecho, pero este está loco, si hay gente que nos viene a rogar que quiere ser judío, pero no, yo creo en el Mashiach y creo que Mashiach es Elohim. ¡Aleluya! Ahora ya sabes eso y entonces vamos a ir entendiendo más cosas que ahorita he mantenido en secreto, pero no es nada grave. Entonces dice, dice, no harás así a Yahweh el 31, porque toda cosa abominable que Yahweh aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. 31, anótelo. Los padres a veces inculcan cosas incorrectas a los hijos. Los padres a veces inculcan cosas incorrectas a los hijos. Entonces, la Tanakh nos marca claramente y dirás estos mandamientos todo el tiempo al entrar, al salir, al camino con tus hijos las repetirás. ¿Recuerdan? ¿Sí? ¡Aleluya! ¿Para qué? Para que enseñemos la Torah no cosas incorrectas. Bueno, esto era incorrectísimo. ¿Quemar a los hijos? 32, aj. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello ni de ello quitarás. Todos el 32, amén. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello ni de ello quitarás. Aleluya. Ahora anoten, nadie tiene autorización de añadir o abolir nada. pero mira lo que han hecho las religiones. Hacen cada quien lo que les parezca. ¿Sabes cuál es el odio contra esta congregación que tratamos de hacer las cosas como el Eterno lo demanda? Es muy exagerado el Rue Palacio. Sí, el Eterno dice santidad. Sé santo porque yo soy santo. Dice Yahweh. Que seamos Kadoshim. Se ministra santidad. Para los que les sale la barba, no se la rasuren. Nos dejamos la barba. Andamos con la cabeza cubierta. Nos ponemos el talit. O si le damos sip, sip. Estamos circuncidados en el corazón y en la carne. Entonces, eso le revienta al diablo. Perdón la expresión. Pero no hay otra. Entonces, por eso son los ataques. Apenas unas personas estuvieron atacando a mi familia por medio de internet. No, pero ¿por qué eso? ¿Por qué el otro? Y después mandaron unas fotos de vergüenza. Mujeres con el escote hasta acá, sin mangas, con pantalones apretados, con talit. Esos son los que nos critican. Tremendo, ¿no? ¿Le vamos a hacer caso? No, ya te lo ministré ayer. Vamos al capítulo 3. Amén. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciara señal o prodigios y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles no darás oído a las palabras del tal profeta ni al tal soñador de sueños porque Yahweh vuestro Elohim os está probando para saber si amáis al Yahweh vuestro Elohim con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Ahora pongan mucha atención en las profundidades del alma y de la mente yo dije que un profeta si anuncia algo y no se cumple no es un falso profeta. Vuelvo a repetir para los que no pudieron venir por trabajo o por holgazanería yo cuando yo di los temas del alma profundidades del alma y de la mente yo dije si un profeta anuncia algo y no se cumple no por eso es un falso profeta. Jonás anunció que vendría destrucción sobre Nínive. ¿Vino destrucción? No. ¿Es falso profeta? No. La diferencia es esta que él no estaba anunciando para que se entienda un Dios diferente al Elohim de Israel. Esa es la diferencia miren aquí dice si te llevara en pos de dioses ajenos ¿queda claro? ¿queda claro? Entonces en el caso de Jonás ya conocemos y voy a dar otra administración para que quede grabado se arrepintió y hizo ayuno desde el rey en Raminimrar y todos los animalitos y entonces el eterno perdonó a ¿quién? Nínive. En cuarenta días Nínive será destruida. En cuarenta días Nínive será destruida. Él habló lo que Yahweh le puso en su corazón. Él no estaba diciendo que fueran en dioses de dioses ajenos. Perdón. Sigue. En pos de Yahweh vuestro lojín andaréis a él temeréis guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz a él serviréis y a él seguiréis. A ver todos el cuatro con fuerza Amén. Ya dio una administración muy profunda sobre esto entonces escuchamos su voz guardamos los mandamientos le servimos y le seguimos y esa es la característica de un hijo de Israel que es salvo porque hay hijos de Israel que no son salvos. Verso que sigue Ah Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Yahweh vuestro lojín que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Yahweh tu lojín te mandó que anduvieses y así quitarás el mal de en medio de ti. Esto se cumple en esta congregación y en yo creo que en la mayoría de las congregaciones donde guardan bien la Torah a nivel mundial siempre va a haber gente que diga no, no, no vámonos etcétera y que metan rebeldía y sus cosas del diablo eso ya tú ya lo conoces llamado Ah entonces entonces a ver en el verso 5 Teshuvah estamos haciendo ponlo así Teshuvah del primero de Elul al 10 de Tisri eso lo estamos viviendo ahora aunque estamos aparte en los 10 días temibles y entonces llegaremos a Sukkot Amén ahora la idea aquí está está en esto que un falso profeta es aquel que anuncia otra cosa que no está en la Torah anuncia a dioses ajenos y trata porque está usado por el diablo como en el caso de Korach ya se les ministró mucho sobre esto y entonces trataron de desviarlos del camino de Yahweh esa es la diferencia voy a decir algo fuerte a ver algunas personas criticaron nosotros ya no queremos ser parte de gozo y paz porque anuncian cosas y no suceden pero yo he anunciado que va a venir una guerra yo siempre he dicho va a venir una guerra no sabemos si en estas fechas en estas fiestas o en las próximas fiestas no sabemos pero no he mentido va a venir la guerra porque está en la palabra sí pero la gente a veces le falta un poco de masa gris y entonces dice pues anunciaron o escuchan otra cosa pero lo importante es poner atención y no difamar porque si no se maldice la persona nunca he dicho la guerra va a suceder el 3 de abril del 2014 a las 8 de la mañana nunca he dicho eso ni se va a decir acá sigue por favor si te incitaré tu hermano hijo de tu madre o tu hijo tu hija tu mujer o tu amigo íntimo diciendo en secreto vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conociste de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores cerca de ti o lejos de ti de un extremo de la tierra al otro extremo de ella no consentirás con él ni le prestarás oído ni tu ojo le compadecerá ni le tendrás compasión ni lo encubrirás sino que lo matarás tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo le apedrearás hasta que muera por cuanto procuró apartarte de Yahweh Tolojim que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre para que todo Israel oiga y tema y no te vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta ahora eso no se puede hacer ahora por las leyes que hay etcétera etcétera y muchos dicen no pues eso no entonces dicen las constituciones de los países nosotros impartimos justicia esto se nos parece demasiado fuerte pues sí pero porque son goyim aquí está hablando de Israel aquí está hablando de las promesas para Israel ahora aún así en el pueblo de Israel y no me estoy refiriendo a Eres Israel a esta congregación si el hombre no lo hace pongan atención si el hombre no lo hace lo hace Yahweh y ya lo ministré que es por la apidación atropellamiento caerse de un tercer piso morir electrocutado etcétera etcétera por una bestia salvaje etcétera ya lo he ministrado ¿recuerdan? sí bueno siga si oye eres que se dice de alguna de tus ciudades que Yahweh Tolojim te da para vivir en ellas que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de esa ciudad diciendo vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia y si pareciera verdad cosa cierta que tal abominación se hizo en medio de ti irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad destruyéndola con todo lo que en ella hubiere y también matarás a sus ganados a filo de espada y juntarás todo su botín en medio de la plaza y consumirás con fuego y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín todo ello como holocausto a Yahweh y llegará a ser un montón de ruinas para siempre nunca más será edificada aleluya aleluya sigue el 17 y no se pegará a tu mano nada del anatema para que Yahweh se aparte del ardor de su ira y tenga rajamín y tenga compasión de ti y te multiplique como lo juró a tus padres cuando padecieras a la voz de Yahweh guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy para hacerlo recto ante los ojos de Yahweh tu Elohim bendito es Yahshua Mashiach ahora de todos estos versos que conclusión sacamos anoten esto hacer buen juicio hacer buen juicio bueno entonces ahora nosotros no podemos hacer ciertas cosas pero el eterno las hace bendito es su nombre no hay ningún problema para él no hay ningún problema para él a ver aclaremos algo yo no le abriría la puerta de la congregación a alguien que algún día me o trató de partir esta congregación en cuatro ni de loco porque es algo abominable eso o sea quererle abrir la puerta yo dije esto pueden regresar los que por alguna situación fueron engañados etcétera o se salieron sin pensar pero alguien que haya tratado directamente o indirectamente de partir esta congregación no vuelve jamás aleluya jamás jamás eso y tú dirás pero entonces el perdón no yo me baso a la Torah y la Torah habla de perdón pero la Torah habla de juicio es que esa gente está en demonias amados aquí y allá o no así es entonces no se acepta esa gente porque sus espíritus siguen ahí esos espíritus malignos y al rato volverían otra vez a hacer otra revuelta ahora te pongo un ejemplo ya ministramos mucho los ancianos y yo sobre la la rebelión de Coraj yo hubiera dicho bueno entonces ya quedan perdonados no hay ningún problema no eso hubiera sido una revuelta más fuerte todavía eso ya lo ministré de acuerdo aleluya por eso es que muchos pastores todavía muchos a veces me hablan por teléfono roe puedo 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 recibir a este o a esta bueno si sabes bien la historia ya sabes que no lo tienes que recibir porque entonces va vamos les pongo un ejemplo claro alguien que causó muchos problemas un ex roe quería ir a pedir perdón a la congregación donde quiso armar un relajo yo les dije no hermanos y ustedes me están viendo ahora no hermanos no acepten que llegue este tipejo otra vez ahí porque lleva demonios y yo sabía lo sutil que es sé lo sutil que es para querer volver a romper la congregación o tratar más bien de intentar volver a romper la congregación entonces hay cosas muy lógicas se acabó la gente que quiso hacer daño a esta congregación jamás vuelve jamás yo no le estoy maldiciendo si el eterno le perdona y se salva por su lado aleluya pero yo les voy a ser franco esa gente no se arrepiente escuchas por eso te di el libre albedrío y que es el endurecimiento de corazón cuando el eterno dice ahora no te arrepientes tienes ojos y ahora no vas a ver tienes oídos y ahora no vas a oír piérdete eso está en Atanaj o no aleluya vamos con el 14 omen hijos sois de Yahweh vuestro Elohim no os hajaréis ni os raparéis a causa de muerto eso es muy importante porque eso es esa costumbre hasta la fecha muchos la hacen aquí en México tanto paganismo y tantas cosas siga porque eres porque eres pueblo y Yahweh te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra nada abominable comerás ahora porque eso es esos tres versos número uno nos recuerda que somos sus hijos en este caso casa de Israel o casa de Judá pero nos recuerda que somos sus hijos fíjate que hermosura nada más las dos primeras palabras de este de este capítulo hijos sois así dice entonces nos está recordando que somos sus hijos y que no nos no nos contaminemos con nada entonces yo creo que algo de lo más hermoso de todo este capítulo es que nos recuerda que somos sus hijos aleluya a ver anota hijos sois de Yahweh subrayalo lo más hermoso yo creo que de todo este capítulo hay muchas cosas hermosas pero nos recuerda que somos sus hijos él quiere protegernos ahora anoten aparte lo prohibido es detestable lo prohibido es detestable no sé si les ha pasado pasas por una carnicería donde están friando chicharrones de cerdo y ahora pasamos hasta rápido o te quedas oliendo ahí dándote las tres no hombre es detestable si o no y pasamos rápido un día se me olvidó tomar aire porque siempre tomo aire y acelero el paso dos, tres zancadas ya dos, tres pasos pero ese día se me olvidó tomar aire no, dije no respiro aunque ponga morado ya rápido es detestable eso para nosotros causa náuseas hace tiempo voy a comentar algo a un conocido se le ocurrió voy a aprender a hacer carnitas y echó al marrano entero con todo con todo y todo así llamaron a la policía a los bomberos porque era una una un olor una peste horrible todo eso es detestable verso 4 estos son los animales que podréis comer el buey la oveja la cabra el ciervo la gacela el corzo la cabra montés el íbice el antílope el carnero montés y todo animal de pezuñas que tiene hendidura de dos uñas y que rumiare entre los animales ese podréis comer esa es la respuesta para todos los que han tenido dudas aquí está en el 6 pueden decir ¿qué puedo comer? ¿cómo puedo comer? etcétera, etcétera y todo animal de pezuñas que tiene hendidura de dos uñas y que rumiare entre los animales este podréis comer ahora una pregunta ¿el cerdo tiene pezuña que tiene hendidura de dos uñas? ¿se puede comer? no porque no rumia ¿de acuerdo? sí verso 7 pero estos no comeréis entre los que rumian o entre los que tienen pezuña hendida camello liebre y conejo porque rumian mas no tienen pezuña hendida esa es la diferencia ¿será que? serán inmundos y luego el 8 sobrayan ni cerdo de por si los médicos siempre prohibimos la carne de cerdo porque es muy tóxica la mayoría de las triquinosis o de los problemas aquí en México se le conoce a la carne y se tiene tomatillo y eso es muy 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 aquí en México se conoce así no son otros países pero la situación está en que un día me llevaron una persona gozaba de buena salud y de repente se empezó a ir de lado y de lado me lo llevaron le chequé fondo de ojo oídos etcétera la presión dije no algo ando mal aquí algo anda mal fíjense de repente al ver el ojo el fondo del ojo yo trataba de ver la retina y de repente pasa una lombricita dentro del ojo que tremendo o sea que hay que hacer a mandarlo con un especialista para que les traiga eso es increíble bueno esta persona siguió mal 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 pero antes le saqué una tomografía que sea computarizada lleno de gusanos el cerebro tremendo eso es es una maldición horrible esa ya he hablado sobre lo lo que es el cáncer etcétera y como algunos pacientes mueren agusanados es un juicio terrible como murió Herodes perdón que maldición no ahora que es lo que le vino a él algún día vamos a platicar pienso yo que una especie de cáncer y de inmediatamente gusanos porque la carne se pudre valga lee el ocho por favor ni cerdo porque tiene pezuña hendida mas no rumia ahí está la respuesta ahí está la respuesta ni cerdo porque tiene pezuña hendida mas no rumia si ahí está la respuesta para los nuevecitos o será inmundo de la carne de estos no comeréis ni tocaréis sus cuerpos muertos adelante con el nueve de todo lo que está en el agua de estos podréis comer todo lo que tiene aleta y escama pongan atención ahí los nuevecitos todo lo que tiene aleta y escama todo lo que tiene aleta y escama verso nueve a ver anoten antes esto la persona es lo que come la persona es lo que come ya también lo ministré en el alma y el cuerpo y parece ser que también la profundidad del alma y la mente la persona es lo que come a ver repite esa hora perdón esa frase que nos manda el eterno comer uno animales mansos y domésticos anótenlo eso está acá animales que mansos y domésticos entonces si la persona come cerdo eso se vuelve se vuelven agresivos la gente tiene eso en la sangre revisen otra vez los audios del alma y el cuerpo entonces nos manda a comer animales mansos y domésticos el eterno es sabio él sabe lo que hace es que en los temas del alma y el cuerpo explico ahí las sustancias que van en los alimentos y como influyen en la sangre vuelvan a repetir esos audios aleluya ahora el verso nueve dice de todo lo que está en el agua de estos podréis comer todo lo que tiene que alerta y escama entonces a ver estos peces póngale no son voraces ni depredadores estos peces por naturaleza no son no o sea no son voraces ni depredadores queda claro el eterno quiere eso entonces a ver nos mandaría comer pirañas no las pirañas tienen unos dientes terribles y son son asesinas entonces no nos manda comer eso verso 21 ah ah perdón sigue perdón adelante como te quedaste mas todo lo que no tiene aleta y escama no comeréis inmundo será a ver todos el 10 amén aleluya siga toda ave limpia podrás comer y esos son de los que no podréis comer el águila el quebrantahuesos el azor el gallinazo el milano según su especie todo cuervo según su especie el avestruz la lechuza la gaviota y el gavilán según sus especies el búho el ibis el calamón el pelícano el buitre el somormujo la cigüeña la zarza según su especie la bubilla y el murciélago todo insecto alado será inmundo no se comerá toda ave limpia podréis comer ninguna cosa mortecina comeréis al extranjero que está en tus poblaciones la darás y él podrá comerla o véndela a un extranjero porque tú eres pueblo kadosh ayahuatolojim no coserás el carrito en la leche de su madre ahora sobre eso ha habido mucha bueno ya sabemos todos que no podemos comer todo eso pero en cuanto miren pongan mucha atención cuando dice no coserás el cabrito en la leche de su madre a ver repite eso no coserás el cabrito en la leche de su madre ahora anoten estas explicaciones que les voy a dictar aunque se ha permitido comer un animal por la forma de morir queda prohibido si lo anotaron amados a ver ahora le danlo por favor o men entonces un animal despedazado por una fiera salvaje lo podremos comer aunque sea kosher no no lo vamos a comer generalmente los tigres los leones etcétera los leopardos lanzan el zarpazo pero también se van sobre el cuello con los colmillos entonces el animal muere ahogado y la sangre se queda por eso cuando hemos visto algún documental de como están comiendo los leones pues tienen todo el hocico lleno de sangre entonces eso es a lo que se refiere acá a la bendita Torah ahora en cuanto el guiso si vemos vamos para allá para los nuevecitos a Bereshiv Génesis Bereshiv 18 en el principio Bereshiv 18 verso 8 van a quedar aclaradas muchas dudas hoy si quien tiene Bereshiv 18 verso 8 a ver dice y tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron entonces le dio a comer a Elohim a los dos Malajim mantequilla un derivado de la leche y carne ¿está? ¿si está? ahora vamos por favor a Deuteronomio para que entonces ya quede aclarada esa duda que muchos ajim nos preguntan muchos muchos ajim diría miles de hermanos nos están preguntando todo eso y tienen razón quieren saber y que bueno aleluya bueno entonces de Barín 14 a ver no coserás el cabrito en la leche de su madre ¿a qué se refiere esto? se da en otras citas de la Torah bueno anota Abraham ofreció carne y un producto lácteo ahora cuando se hacía el guiso del cabrito en la leche de su madre es porque era un rito cananeo de fertilidad era un rito cananeo de fertilidad ¿era qué? un rito cananeo ¿de qué? ahora número dos no debían tomar aquello no y no debemos de tomar aquello que tenía el propósito de promover la vida no tenemos derecho de tomar lo que es el propósito de lo que es el promover la vida entre paréntesis ponle leche de cabra y usarlo para destruir la vida no sé si me di a entender entonces la leche sirve para promover ¿qué? la vida sí para las crías pero usarlo para destruir la vida entonces por eso está prohibido en la Torah dice no coserás el cabrito en la leche de su madre porque era un rito cananeo ¿para qué? ¿para qué? para la fertilidad vamos a Shemot Éxodo 23 verso 19 vamos para allá rápido si tienen Éxodo 23 verso 19 las primicias de los primeros frutos de la tierra traerás a la casa de Yahweh y no usarás el cabrito en la leche de su madre aquí está ahora vamos a Éxodo 34 vamos adelantito Éxodo 34 verso 26 perdón y está la cita nuevamente tienen Éxodo 34 26 amados las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Yahweh el ojín no coserás el cabrito en la leche de su madre entonces quedó claro el propósito de la leche es dar vida entonces no se podía usar al mismo tiempo para destruir la vida y recuerden sobre todo que era un rito cananeo para la fertilidad y el eterno siempre quiere hacer división si tú recuerdas las Parashot primeras el ojín es un el ojín de división y de distinción ¿sí? ¿recuerdan eso? aleluya bueno vamos otra vez a Deuteronomio de Barín 14 y entonces vamos a entrar a lo que tantas preguntas nos han hecho sobre el diezmo si vamos a Deuteronomio 14 verso 22 amen indefectiblemente diezmarás eso quiere decir definitivamente diezmarás no es si la persona quiere o no aquel que es hijo del eterno tiene que diezmar aleluya y ofrendar bendito es Yahweh y yo lo hago con mucho gusto porque Yahweh es mi el ojín esto es el ojín aleluya indefectiblemente desmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año a ver todos el 22 amen ahora hay varios tipos de diezmo y lo vamos a desglosar el primero póngale así el diezmo primero ese le toca al levita al que ministra Torah vamos bien maser shení el segundo maser eso es anoten para llevar y consumirlo en Yerushalay y el maser a mi que es el de cada tres años y ahorita vamos a ver como lo marca aquí la Torah el de cada tres años y ese maser es para los necesitados ahora anoten esto y recuerda que esto no es una secta de la prosperidad ministramos Torah amen si alguien lo toma por otro lado ese es su problema yo ministro Torah aquí ministramos Torah amamos la Torah de Yahweh anota esto el que aparta el maser guardando Torah porque puede guardar el maser apartar el maser pero no guarda bien la Torah el que aparta el maser guardando Torah prospera gracias a Elohim lo marca la Torah aleluya ahora sigue con el 23 y comerás delante de Yahweh Tolohim en el lugar que él escogiere para poner ahí su nombre el diezmo de tu grano de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados para que aprendas a temer a Yahweh Tolohim todos los días y si el camino que fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Yahweh Tolohim hubiera escogido para poner en él su nombre cuando Yahweh Tolohim te bendijere entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Yahweh Tolohim escogiere eso es muy importante guarda entonces si no podían estar tenía que vender y entonces ya tenía el dinero en la mano y siga y darás el dinero y darás el dinero por todo lo que deseas por vacas por ovejas por vino por sidra o por cualquier cosa que tu deseares y comerás ahí delante de Yahweh Tolohim y te alegrarás tú y tu familia y no desampararás a la levita y no desampararás a la levita que habitará en tus poblaciones porque no tiene parte ni de edad contigo al fin de cada tres años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades y vendrá el levita que no tiene parte ni de edad contigo y el extranjero el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones y comerán y serán saciados para que Yahweh Tolohim te bendiga en toda obra de tus manos que hicieran bendito es el abacados entonces quedó claro Maser Rechon Maser Sheni Maser Ami ahora del verso 28 anoten por favor cuando dice el de cada tres años el ciclo el ciclo y voy terminando el ciclo el ciclo perdón agrícola hebraico o hebreo consta de siete años el ciclo agrícola hebreo consta de siete años seis años de labor y el séptimo es descanso vamos bien ahora los seis años se dividen en dos trienios entonces a ver este diezmo de cada tres años es para el evita para el extranjero la viuda y el huérfano entonces a ver y tú dirás pero entonces ahora con le voy a hacer roe no ya me hizo este más lío en lugar de ayudarme me desayudó mira aquí hay un comité el eterno lo sabe todo se maneja honradamente tú diezma y ya lo he ministrado otras veces porque yo diezmo ya lo he ministrado otras veces que yo voy apartando una cantidad junto con el comité y cada tres años se ayuda a los pobres pero eso nada más cada tres años prácticamente todos los días o cada ocho días que nos vemos en Shabbat por eso ha sido bendecida la congregación porque se está cumpliendo con ese mácer entonces yo empecé a ministrar Torah en el dos mil seis seis siete ocho nueve en el dos mil nueve di el mácer a mí o el mácer el mácer de tres años y se ayudó boom rápido nueve diez once doce en el dos mil doce o sea que yo tomé en cuenta cuando empecé a ministrar Torah no queremos robarle al eterno se dio también ese mácer y entonces de lo que tú das de mácer se sacó ese mácer no sé si me doy a entender y por eso entonces la obra es muy fuerte ahora una pregunta somos muy atacados no que mucho gozo y paz y que quien sabe que bueno acaso las congregaciones hacen eso saben siquiera que hay que desmarcar a tres años no lo saben se ponen a hablar nada más y se maldicen pero aquí yo he traenido y la gloria es para el eterno cuidado de cumplir con todo esto el eterno sabe que lo que estoy diciendo es verdad bendito es el abacados entonces bueno ahora que viuda tiene que ser una viuda según Ebrí Hadashah una viuda como dice Ebrí Hadashah no menor de 65 años que no ande de chismosa que haya lavado los pies a los kadoshin si recuerdan todo eso si aleluya entonces debido a ello el eterno por su inmensa raja ya no ha visto esta congregación con ojos toda la verdad con muchos ojos de amor entonces ya quedó claro que podemos comer que no podemos comer cual es el Marcelo de Shon el Shenih y el de cada 3 años bendito es Yahweh que nos permitió avanzar hoy con Debarim aleluya ahora vamos a hacer